Bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y por mandato popular es una ruptura pacífica con el viejo régimen, un cambio profundo que ha demostrado que es posible un modelo de desarrollo sustentado en la justicia y la honestidad, la economía moral, la austeridad republicana, la comunicación directa con el pueblo, el debate de las ideas, la democracia, la inversión privada y el libre comercio sin negocios turbios, la independencia del poder económico, del poder político, el fortalecimiento de la soberanía y la construcción de un verdadero estado de bienestar que brinde felicidad. Es un honor estar con Obrador. Dice José Mújica.